Y ahora que estamos hablando con ese corrido trapístico. Mike Towers, carita inocente de Remix. Remix. Mike Towers es el verdadero trapero. Versace, man. Nosotros sabemos de Mike Towers 2015 para allá, en eventos de trap bien pequeños. ¿Cómo se desejunte? Yo creo que es muy talentoso. Mira, yo siempre estoy... Cada país que yo voy, yo siempre estoy escuchando las radios, yo siempre estoy metido en YouTube a ver quién está subiendo. ¿Quién le mete duro? Yo soy fan de la música en general. Como que mucha gente a veces piensa quizá, canto canciones de amor. A mí me encanta el hip hop, R&B, techno, dance, rock, todo. Y yo siempre ando metido viendo qué está pasando y Mike Towers para mí le mete durísimo en general. Y le mete a lo que sea. Y de repente, yo lo conocí porque mi... El que me ayuda con mi radio, con mi promoción, le hace la promoción a él también. Y dice, yo, Mike Towers, él está durísimo. Y él me da la idea realmente como que, ahí sí se mete en una bachata. Y yo, mándasela a ver, vamos a ver qué es lo que es. Y le metió durísimo, man. Y lo que me encanta es, como dije, cuando alguien se mete en la bachata y todavía tiene como que, le meten con el flow de ellos, que no es que están... O sea, hay veces que la gente... Imitando a otro. A veces la gente como que, ok, so, déjame cantar como bachatero para encajar. No, él le metió como si estuviera tirándole a un reggaetón, a un trap, ¿me entiendes? Y creo que eso demuestra mucha versatilidad.